Y para todos nuestros amigos de Facebook, aquí también hay especiales para ustedes y este es el especial de esta semana. Pues te cuento que este 2015 Ford Focus lo puedes llevar el día de hoy llamando al teléfono en pantalla, precio total, así que no te tienes que preocupar por pagos mensuales, 11,995 precio total y listo. Llama ya al teléfono en pantalla y llévate este carrazo el día de hoy. Venga ya y lléveselo en Central Ford del Freeway 710 en la salida Firestone.